Se ha hablado mucho sobre la propuesta de nueva constitución en relación con el derecho a la vida. ¿Qué dice la norma? Te lo contamos en este vídeo. La propuesta de nueva constitución señala que la ley protege la vida de quien está por nacer. De esta manera se eleva el estándar de protección que existe hoy. Hoy la norma señala que la ley protege la vida del que está por nacer. Sin embargo, dicha norma sufrió una interpretación mañosa por parte del Tribunal Constitucional que legitimó la ley de aborto en tres causales. Por eso es un cambio muy importante llamar quién al niño no nacido, porque así se reconoce que es persona. Esta interpretación quedó recogida en la historia fidedigna de la norma. Además, se define niño como todo ser humano menor de 18 años, lo que incluye a los niños en el vientre de sus madres. La propuesta añade también medidas de protección, apoyo y acompañamiento a la maternidad.